Si los guachos pillen rap, entonces Uh, uh, yeah Vama again, back to the game Los guachos saben quién pide rap, le digo ten, huh Yeah, y por la ven, tana no me ven Porque soy el que maneja el fucking tren del tren, huh I got it, I got it, what do you need, I got it No se me con party party, que acá ya somos pares Cruzando los mares, llegando a los lugares Desde Argentina para el mundo, que el party no pare Tanto flow que me piden, basta Soy la luz pa' mi barrio Danza, un gran flash, Mazda, y si no hay más pasta Muevo todos los ritmos como si fuese un Oh, 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 mami somos la luz Que no se apaga solamente si estás tú Oh, 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 haremos una vuelta en el hood Vama mezclarnos dentro de la multitud